Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, bienvenidos al Let's Play de Resident Evil de las Ciencias 2 Capítulo 13, entramos a la parte de las alcantarillas Y vamos a ver qué encontramos por aquí Oh, venimos a un lugar muy feo Un puerto en rojo Y esto Un puerto cerrado ¡Opa! Sí Bueno, por lo menos nos dejó pasar Bueno Estúpido Carcamal Los tipos así me tienen alta ¿Quieres decir? ¿Cómo va? Tú dices, ¿eh? Vayamos por la izquierda y ellos van por la derecha solo por joder Sí, mi hermano mayor también era así La que ve una vez No hacía falta que me ayudara a sentirme Pasó por el metro Tuvo que ligar, ¿qué? Chris Risfrey también tuvo que ligar el Bueno, vamos a ver acá arriba Ahí tenemos el banco Habíamos agarrado piezas Si mal no recuerdo Capacidad nivel 3 Esta es la pistola nueva Esta es la pistola vieja Vamos a sacar Esto, esto y esto Y acá vamos a poner Daño nivel 2 Recarga rápida Nivel 2 Y capacidad nivel 3 Queda uno que dice cadencia Ah, ah, ah No podemos equipar a esta Solo para pistola Para escopeta Para rifle de francotirador Bueno Vamos a probar la P10 A ver qué Qué sucede con esta arma Bueno Alcantarillas Lugar bastante horrible Donde te puede salir Algo de abajo del agua En cualquier momento Eso es lo feo de esto Donde podemos ir por arriba Oh, mapa Bien Mapa de las alcantarillas Perfecto ¿Qué es eso? Se escuchan cosas Todo el momento Todo el momento Hay sonidos raros Uh, qué bueno Un baúl Bueno Un baúlcito Vamos a ver que No, acá no Acá tampoco Estamos cerca Ah, oh, casi Ahí está Y el otro No Sí Veamos Que tiene una mejora Muy bien Eh Algo mal No Por acá nada más Misión de escopeta Eh, creo que se terminó El camino por este lado Y el agua no corre Así que si algo no sale Estamos Estamos complicados Ah, y eso Es un lugar muy feo Muy Muy Feo Un dibujo ¿Qué es esto? Dibujito Un dibujito Tenemos para subir Vamos arriba Vamos arriba Una caja Un rubín Y ahí hay algo Munición de escopeta Y acá hay una A ver ¿Qué hará esto? Abre la puerta de abajo Vamos a ver Si hay algo ¿No? No hay nada O sea ¿Para qué abrimos La reja? Bueno No hay nada Acá tenemos Una caja Topacio Así se hicieron Cuenta Moira Tiene una Una ropa Diferente O sea Es el El Salió ahora Con el último DLC Salió la Es como El modelo Supervivencia Otro estilo De ropa Y quedaba lindo Quedaba lindo Así que lo Lo agregué Está bueno Misión de escopeta Bueno Vamos a leer Subete aquí Así agarras esto A ver Armas Estamos Copeta Bien Bien Pistola Bien Bien Bueno Ya hay un lugar Con cajas Una mejora Cajas Y acá Otro lugar Podemos subir Que bueno Arriba Bueno Aquí tenemos Tela Está llena de tela Tenemos alcohol No tenemos lugar Tenemos munición Tampoco hay lugar Bueno Vamos a tener que hacer lugar Vamos a pasarlo Ah No le puedo dar nada Estoy muy lejos ¿Dónde estás Claire? ¿Dónde estás? A ver si acá Tampoco Tengo que bajar Bien Bien Dale Bajate Bueno Ahora sí Vamos a Pasarle esto 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 Todo esto Y eso Vamos arriba Bueno Tenemos Alcohol Tenemos munición Y un baulcito Con tres cierres Así que aquí A ver No Está muy cerca Ahí está Aquí No No Un pelín Falta Falta Bueno Bueno Ahora sí Y el otro Acá tampoco No Sí Sí Ahí está Tres de tres Una mejora especial Qué bueno Qué bueno Qué bueno Qué bueno Qué bueno La tela esa No voy a llevar Y esto Y esto Creería yo Que es para bajar Y subir Al otro lado Cuidado Claire Abajo No 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 te subas Arriba Veamos No No nos deja bajar La caja Bueno Esto va para Claire Esto también Y esto Esto va para Moira Y esto Y esto Y Tenemos un alcohol Que vamos a combinar Con la botella Hacemos un cóctel Esto pasamos para abajo Y esto subimos Pasamos uno Bueno Creería que estamos No nos deja Bajar la caja Así que No tengo idea Cómo se subirá Ahí No creo que De acá abajo Podemos llegar No 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 Así que bueno Vamos a ver Qué hay más Por acá Estoy viendo Otra caja Ah Por rayos Dónde está No Soltá la caja ¿Qué hay más No me dejas a Moira, me la dejas ya Que bárbaro Oh, suerte que no nos saco mucha energía ¿Qué más había? Había visto, creo que había un emblema Creo que había un emblema arriba No, lo que podemos hacer es ir, volver hacia atrás al banco de trabajo Y ver qué onda las dos mejoras Y equiparlas Y seguir avanzando Creo que era por aquí ¿Esto? Múltiple Por uno Tiro fácil nivel 1 Aquí le podemos agregar a esta Expanderación de impacto del proyectil Dispara dos proyectiles a la vez Miedo 1 Miedo 1 Bueno, pero esta la podemos agregar sí o sí a la A la A la B50 porque no tiene nada Esa arma no tiene nada Pistola A ver pistola Pistola tenemos recarga rápida Capacidad No sé si agregarle El múltiple este Podríamos probar Podríamos probar a ver cómo queda Escopeta 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 Tenemos daño Capacidad Cadencia A ver A ver Recarga rápida Si Y esto tiene Dispersión Y recarga rápida nivel 1 A ver Si no lo podemos agregar no Nada Nada más Compatible con esa arma Así que vamos 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 Mira por acá Acá Yo creería que esta es para la parte de Moira De Moira De Natalia y de Barr Y Muy probable que las 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 manijas que estamos activando Esas compuertas o algo sean para drenar el agua o algo así No se aspiro Vamos a ir con Moira por acá Acá hay otra A ver Y esto Saltamos Y esto Saltamos Munición de pistola Bueno Para reclear esto Acá tenemos otra manija Que nos está abriendo Ah, justo donde estamos Entonces no se si es No creo que sea para drenar el agua tampoco Porque esa reja no No nos podemos agachar tampoco acá en el agua La escalera Uh, que bueno Un zafiro Y una planta verde Planta verde Y vamos a Ah, planta roja Digo perdón Que planta verde Vamos a combinar Con una verde Para tener tres verdes más Pasamos Una Y dos Estamos Pasamos tres, tres, uno Una tela Nuestra tela En cualquier momento Las voy a empezar a desechar Así que estamos Vamos chicas No había más nada de ahí Bueno, acá necesitamos a Moira Vamos a ver si nos salga algo raro Porque siempre cuando se pueden abrir la puerta algo aparece por atrás ¿Estamos? Gracias Moira Bueno, acá tenemos munición Hay algo que brilla en el piso Topazo Topazo Perfecto Eh, 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 eh Algo más por acá Nada de nada Hay una botella Había visto la botella Botella vacía Arriba hay una caja Hay una escalera Hay una escalera Ah, qué bueno está el doble disparo Está muy bueno el doble disparo Gastar dos tiros Gastar dos tiros Pero La escalera nos lleva al mismo lugar Por acá no podemos pasar A ver, vamos a cambiar un poco Acá hay algo Acá hay algo Es munición de ametrallador Es munición de ametrallador Eso es lo que tenemos que activar Aparentemente Así que vamos a dar un tour Por acá abajo Un ratito Pero no para Ah, no 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 haber nada en el agua No, no hay nada Bueno Qué bueno Y eso No había visto esa Asquerosidad Ah Y hay otro Muérete, muérete Hay otro Qué grande la luz de Moira Y esto Vamos a cambiar porque no me agrada uuuuuh te moriste? que bien, que pistola, que poder, ah, viene otro ¿estamos arriba o papá? no, funciona muy bien, muy bien, funciona con el doble, con el doble dispar, obviamente gasta una munición más pero son doble, donde esta? creí que ¿y eso que es? ah, nadan nadan los chicos, me quedo sin munición uuuuuh, esto esta mutando no, no le dispare, ah, pero no gasta munición no gasta por la habilidad que le pusimos, que cuando estas controlando al otro personaje ya puede disparar pero no consume munición obviamente hace menos daño que, que estando nosotros disparando bueno bajamos la pasarela acá tenemos botella vacía a ver, teníamos una, dos dos botellas vacías, esto voy a dejar descartar eh, descartar x esperemos que en algún momento nos sirva ah, volvi a agarrar el mismo, bien eh volvi a agarrar lo mismo prefiero dejar esto y no la botella vamos acá esta el tipo muerto acá no hay nada había algo así ahí esta munición de pistola justo uuuuuh va a la tarea no hay nada esta parte es horrible esa alcantarilla no se que es no hay nada este espacio, ya que había algo que brillaba, munición, vamos con Kler nada más, nada más y esto? un rubí, un rubí, una misión de pistola es un rubí? parece ser un rubí ah si, a lo gran Resident Evil 4, lo vi despegados por la pared bueno, algo bien la punta verde las aguas de drenaje dan un poco de agua un asquete, una cosa, algo que burbujea, se escucha el burbujeo de algo otro rubí, otro rubí, osea que manera de hacer, de darte rubí topazes bueno, ya lo que se mueve esto? uuuu, mejora que bueno otra mejora especial bueno, a ver por acá ya no vimos nada así que tendríamos que ir para arriba tenemos el alcohol ahí ese burbujeo asqueroso bueno, vamos para arriba a ver a ver ha oh ah 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 no para qué violento que se puso este se puso violentísimo ese señor me olvidé no pero que me suelte ese burbujeo repugnante ahí está vamos vamos muy vamos a río porque esto está no no te caigas ahí hay esas cosas asquerosas que revienen a ver que hay por acá una caja munición y acá volviendo para que será toda esta vuelta pero bueno vamos a hacer alcohol vamos a hacer un molotov con ese alcohol combinamos si vamos a ir no 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 para eso era la otra tabla a lo mejor y 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 abajo no menos que nos queda y alguien más corriendo por ahí dónde está dónde está vamos 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 ahí abajo esto lo vamos a explotar explotes muchachos chau listo música no se escucha así que hay otro nada nada importante abajo adiós no quedo nada acá no no quedo nada adiós bicho asqueroso tenemos escalera escalera salimos atrás de ese lugar la resta esa a ver por acá nada nada escondido ya ya nos pasamos pasamos de media hora así que vamos a encontrar un punto de control y vamos a dejar este capítulo a ver a ver por aquí no se ve nada otra botella hay algo que es munición vamos a cambiar a a ver la pistola justo que hacía falta vamos a poner la metalleta bueno no hay nada vamos a cruzar un bueno señores punto de control así que vamos a dejar este capítulo aquí para que no se pase mucho capítulo 13 me gustó estuvo lindo entretenido esa parte de las alcantarillas enemigos subir bajar jugar en equipo como siempre así que bueno nos veremos en el capítulo 14 espero que les guste y cualquier cosa comentan nos vemos chau chau